Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. Se queda en Colo-Colo o vuelve a Perú. Esto dijo Gabriel Costa sobre su futuro. A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido por los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo-Colo levante el título del campeonato nacional de Chile. Sin embargo, tras la culminación de la temporada aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2013. El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó 24 partidos en el torneo chileno, 23 como titular, en los cuales marcó 10 goles y sirvió 4 asistencias. Pese a las críticas nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda. Tras el reciente partido amistoso ante arriba play disputado en Viña del Mar, donde Colo-Colo terminó cayendo por 4 a 3, Costa fue consultado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco Mapo Chino. Si le salió espacio para la especulación, Gabriel fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema. Todavía no hay nada en concreto, así que hay que esperar, dijo el atacante en una descueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de un club de Lima, Costa respondió con un rotundo, tampoco. Pedro merece el premio al amistoso ante Paraguay. Empezamos un nuevo proceso con la ilusión de cierre. Este miércoles 16 de noviembre, la selección peruana tendrá su penúltima prueba de este 2022 ante Paraguay en el partido amistoso internacional que se jugará en el estadio monumental desde las 8 de la noche. Luego de varias semanas de entendimiento, la blaquilla roja volverá al ruedo y esta vez con el plus del apoyo del público peruano. El premio publicado en las redes sociales oficiales de la selección peruana, Pedro Valencia, capitán y referente del equipo dirigido por Juan Reynoso, se dirigió a la hinchada para pedirle su aliento y que acudan al recinto ubicado en el distrito de Ate. Será el último partido de la bicolor en casa este año y sería genial contar con el apoyo de los incondicionales. Empezamos un nuevo proceso con la misma ilusión de siempre. Te esperamos en el estadio este miércoles. Fue breve mensaje del también portero de Orlando City, quien seguramente se parará bajo las espaldas ante el elenco Ngoatani. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima idea. Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy. Así que empecemos de inmediato. Se queda en Colo-Colo o vuelve a Perú. Esto dijo Gabriel Costa sobre su futuro. A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido por los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo-Colo levante el título del campeonato nacional de Chile. Sin embargo, tras la culminación de la temporada aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2013. El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó 24 partidos en el torneo chileno, 23 como titular, en los cuales marcó 10 goles y sirvió 4 asistencias. Pese a las críticas, nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda. Tras el reciente partido vistoso ante arriba play disputado en Viña del Mar, donde Colo-Colo terminó cayendo por 4 a 3, Costa fue consultado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco Mapo Chino. Y de su espacio para la especulación, Gabriel fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema. Todavía no hay nada en concreto, así que hay que esperar, dijo el atacante en una descueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de un club de Lima, Costa respondió con un rotundo, tampoco. Pedro Valencia es previo al amistoso ante Paraguay. Empezamos un nuevo proceso con la ilusión de cierre. Este miércoles 16 de noviembre, la selección peruana tendrá su penúltima prueba de este 2022 ante Paraguay, en el partido amistoso internacional que se jugará en el estadio monumental desde las 8 de la noche. Luego de varias semanas de entendimiento, la blaquilla roja volverá al ruedo y esta vez con el plus del apoyo del público peruano. El amigo publicado en las redes sociales oficiales de la selección peruana, Pedro Valencia, capitán y referente del equipo dirigido por Juan Reynoso, se dirigió a la hinchada para pedirle su aliento y que acudan al recinto ubicado en el distrito de Ate. Será el último partido de la bicotera en casa este año y sería genial contar con el apoyo de los incondicionales. Empezamos un nuevo proceso con la misma ilusión de siempre. Te esperamos en el estadio este miércoles. Fue breve mensaje del también portero de Orlando City, quien seguramente se parará bajo los tres palos ante el elenco Ngoatani. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima idea. Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy. Así que empecemos de inmediato. Se queda en Colo-Colo o vuelve a Perú. Esto dijo Gabriel Costa sobre su futuro. A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido con los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo-Colo levante el título del campeonato nacional de Chile. Sin embargo, tras la culminación de la temporada aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2013. El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó 24 partidos en el torneo chileno, 23 como titular, en los cuales marcó 10 goles y sirvió 4 asistencias. Pese a las críticas, nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda. Tras el reciente partido vistoso ante arriba play disputado en Viña del Mar, donde Colo-Colo terminó cayendo por 4 a 3, Costa fue consultado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco Mapo Chino. Si les da espacio para la especulación, Gabriel fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema. Todavía no hay nada en concreto, así que hay que esperar, dijo el atacante en una descueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de un club de Lima, Costa respondió con un rotundo, tampoco. Pedro merece el premio al amistoso ante Paraguay. Empezamos un nuevo proceso con la ilusión de cierre. Este miércoles 16 de noviembre, la selección peruana tendrá su penúltima prueba de este 2022 ante Paraguay, en el partido amistoso internacional que se jugará en el estadio monumental desde las 8 de la noche. Luego de varias semanas de entendimiento, la blanquía roja volverá al ruedo y esta vez con el plus del apoyo del público peruano. En el medio publicado en las redes sociales oficiales de la selección peruana, Pedro Valencia, capitán y referente del equipo dirigido por Juan Reynoso, se dirigió a la hinchada para pedirle su aliento y que acudan al recinto ubicado en el distrito de Ate. Será el último partido de la bicotera en casa este año y sería genial contar con el apoyo de los incondicionales. Empezamos un nuevo proceso con la misma ilusión de siempre. Te esperamos en el estadio este miércoles. Fue breve mensaje del también portero de Orlando City, quien seguramente se parará bajo las espaldas ante el elenco Duara Lina. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima idea. Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy. Así que empecemos de inmediato. ¿Se queda en Colo-Colo o vuelve a Perú? Esto dijo Gabriel Costa sobre su futuro. A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido con los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo-Colo levante el título del campeonato nacional de Chile. Sin embargo, tras la culminación de la temporada aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2013. El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó 24 partidos en el torneo chileno, 23 como titular, en los cuales marcó 10 goles y sirvió 4 asistencias. Pese a las críticas, nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda. Tras el reciente partido vistoso ante arriba play disputado en Viña del Mar, donde Colo-Colo terminó cayendo por 4 a 3, Costa fue consultado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco Mapo Chino. Y de su espacio para la especulación, Gabriel fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema. Todavía no hay nada en concreto, así que hay que esperar, dijo el atacante en una descueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de un club de Lima, Costa respondió con un rotundo tampoco. Pedro Valencia, previo al amistoso ante Paraguay. Empezamos un nuevo proceso con la ilusión de cierre. Este miércoles 16 de noviembre, la selección peruana tendrá su penúltima prueba de F-2022 ante Paraguay, en el partido amistoso internacional que se jugará en el estadio monumental desde las 8 de la noche. Luego de varias semanas de entendimiento, la blanquía roja volverá al ruedo y esta vez con el club del apoyo del público peruano. El dominio publicado en las redes sociales oficiales de la selección peruana, Pedro Valencia, capitán y referente del equipo dirigido por Juan Reynoso, se dirigió a la hinchada para pedirle su aliento y que acudan al recinto ubicado en el distrito de Ate. Será el último partido de la bicotera en casa este año y sería genial contar con el apoyo de los incondicionales. Empezamos un nuevo proceso con la misma ilusión de siempre. Te esperamos en el estadio este miércoles. Fue breve mensaje del también portero de Orlando City, quien seguramente se parará bajo las espaldas ante el elenco Guadalí. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima y nos vemos.